Hola y bienvenidos un día más a mi canal, amigos! El día de hoy les traigo mi rutina de skin care coreano Pero antes de comenzar con el video, les quiero compartir mi código de descuento de la tienda YesStyle Ya que todos los productos que voy a estar utilizando en esta rutina, los pedí de la tienda YesStyle Así que pueden utilizar mi código de descuento en cualquier compra que hagan, por más mínima que sea Les voy a estar dejando mi código de descuento por aquí para que puedan utilizarlo Así como también el link de todos los productos, se los voy a estar dejando en la cajita de descripción Y por último les invito a que se queden hasta el final del video porque hay una sorpresa para todos ustedes Así que queden sabiendo el video Lo primero con que empiezo mi rutina de cuidado de piel es obviamente con un buen limpiador facial Y este es uno de mis productos favoritos últimamente porque yo he probado cientos y cientos de limpiadores faciales Y siempre he sentido que me dejan la piel un poco reseca y hasta algunos me irritaban la piel La razón de por qué es uno de mis favoritos es porque además de que cumple la función de limpiar el rostro A la misma vez también saca las células muertas del rostro de que tengas durante el día Y este producto les recomiendo que utilicen como su segundo limpiador Ya que al principio necesitas algo un poquito más fuerte para quitar lo que es el bloqueador solar O la máscara de pestañinas, los labiales y así El segundo paso o el segundo limpiador que pueden utilizar es este de aquí Realmente se los recomiendo porque funciona tanto en pieles secas como en pieles mixtas y también en piel grasa Ahora pasemos al tóner Lo que me gusta de este tóner es que lo puedo utilizar de diferentes maneras La primera es aplicándomelo de esta manera Simplemente echo un poquito en el otro Y aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Y por último pero no menos importante utilizo una ampolla que es este bebecito de aquí. La verdad que estoy muy pero muy enamorada de las ampollas. Siento que las ampollas coreanas hacen que tu piel se vea más brillante, más hidratada, más gloggy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado mi rutina de cuidado de la piel. Esto es lo que he venido haciendo durante un largo tiempo. Hoy he tenido la oportunidad de colaborar con la tienda YesStyle. Además amigos que les tengo una sorpresa porque este video es en colaboración con la tienda YesStyle. Amigos estoy muy feliz y muy emocionada porque este sorteo será internacional. La tienda YesStyle les enviará hasta la puerta de su casa. No importa donde estés, no importa donde estés, en qué parte de la tienda YesStyle te lo va a enviar hasta la puerta de tu casa amigos. Y qué tienen que hacer para participar simplemente estar suscritos a mi canal, darle like a este video, comentar debajo de este video cuál de los productos es su favorito. También seguirme en Instagram y también seguir al Instagram de YesStyle. Para saber que en verdad están suscritos a mi canal, tienden que enviarme una captura de pantalla a mi Instagram para poder yo verificar que en verdad ustedes son mis suscriptores. Y con eso automáticamente estarían entrando al sorteo. Recuerden que van a haber dos ganadores, no solo uno amigos, van a haber dos. Y se llevarán un set completo con todos estos productos que les acabo de mostrar. Todos estos que son mis favoritos, los que utilizo, los que ven que me han dejado la piel como uff. Así que amigos participen lo más que puedan. Tienen chance de participar hasta el 10 de enero, donde estaremos sorteando a los ganadores. Así que amigos, espero en verdad que les guste y participen de este giveaway. Y conmigo será hasta un nuevo video. Los quiero mucho. Bye. Chau.